El que se enoje a mi me da lo mismo, yo estoy predicando la palabra de Dios para agradar a Dios, como al hombre. Por ello, clamamos a Dios por ello, los amamos, pero tenemos que decirle la verdad. ¿Quién es un católico? Es una víctima de un sistema. Si no vivimos esa palabra hermano, ¿qué estamos haciendo? Mi santo padre se llama Dios Todopoderoso. Tú puedas fortalecer tu fe. En este canal nosotros estaremos profundizando lo que es la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a amar. Y nos apasionamos. Porque la iglesia es la responsable de predicarle la verdad al hombre. La iglesia es la responsable de revelarle al mundo todo lo que ha de venir sobre la faz de la tierra. Llevando el evangelio a todas las naciones. Halloween. Una fiesta para poder entretenerse con familiares y amigos. Poder recoger dulces, disfrazarse de como quieran. Y convivir un buen rato juntos. Al menos eso nos ha enseñado al mundo. Pero ¿qué es en realidad Halloween? ¿Y qué es lo que el mundo y sobre todo el satanismo nos oculta? Prepara un papel, un lápiz, una biblia y presta mucha atención con la siguiente información que te daremos a continuación. No quites el video. Porque lo que descubrirás en estos momentos Decidirá de ti si seguir las tradiciones del diablo o escapar por tu vida. La más completa librería cristiana, la verdad os hará libres, tiene para el pueblo de Dios, Biblias, para el hombre, para la mujer y los niños. Literatura cristiana Música Prédicas del pastor Hugo Albornoz en formato DVD Concordancias Diccionarios e Ignarios Ventas Al por mayor y menor En librería cristiana, la verdad os hará libres, encontrarás de todo a los mejores precios. Librería cristiana, la verdad os hará libres. Estamos ubicados en Ramírez Dávalos y 10 de agosto, frente a la excomandancia de policía. Teléfonos 5152-022 Librería cristiana, la verdad os hará libres. Amado hermano y hermana que nos visita en estos momentos, le saluda acordeamente su servidor, el hermano Tony Ábalos, del canal de YouTube Evangelístico, La Verdad y la Vida, canal oficial. Bendito sea Dios, estamos una vez más, nos dice el Señor. Con la palabra del Señor y esta vez vamos con un tema de un evento que ya se nos aproxima dentro de unos dos días. Y así es, estamos hablando acerca del Halloween, la fiesta del diablo, como yo la menciono. Y para estos momentos, déjenme les levo la reseña de cómo es lo que nos plantean en Halloween, a menos de cómo lo hemos sabido durante años atrás. Halloween es una fiesta en la cual pueden convivir niños y jóvenes, disfrazándose de lo que quieran, pedir dulces. Eso es lo que nos han enseñado el mundo. Pero, ¿qué es lo que nos oculta? Vamos primeramente a Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. En unos instantes vamos a, después de leer esto, vamos a orar por nuestro hermano, el pastor Eduardo Gutiérrez, que no se siente muy bien de las muelas, amados hermanos. Pues, vamos a estar hablando por él para que, si es el Señor que le dé sanidad a los hermanos, estamos hablando por él para que, él pueda seguir haciendo videos en YouTube que son bendecidas, amados hermanos. Son bendecidas. Y, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 11. Lo leemos tal como es escrito en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino a bien reprendedlas. Gloria sea el Señor. Lo leemos una vez más. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gloria sea el Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Con el clima del rostro vamos a orar. Decimos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor amado. Gracias, Cristo bendito. Porque nos permites estar una vez más en este lugar, Señor amado. Llevando tu palabra, Señor amado. Nos reconciliamos con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconociendo que en todo momento te fallamos, Señor amado. De muchas maneras deber oír, pensar, actuar de muchas maneras, Señor amado. Límpianos, Señor amado, cada día. Para que cuando llegue el día del arrebatamiento, Señor amado, yo no pueda ir contigo y no tenga que sufrir la gran tribulación, Señor amado. En el nombre maravilloso de Cristo. Así también venimos pidiendo, Señor amado, por el Pastor Eduardo Gutiérrez, Señor amado. Si usted tomando control de su vida, Señor amado. Bendiga su vida, Señor amado. Esa es la orden, no es la que él tiene, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que haga sanidad. Sánalos, Señor amado, en el nombre maravilloso de Cristo. En el nombre maravilloso de Cristo. Así también, Señor amado, te venimos pidiendo, Señor amado, que nos hables a través de tu palabra. Danos ese consejo, Señor amado, Espíritu Santo. Usa mi vida, dame sabiduría, dame inteligencia. Para poder predicar tu palabra y alertar al pueblo del Señor. Que en vez de celebrar esta fiesta pagana llamada Halloween. A bien la reprendamos, reprendamos en ese día. Con el poder de la palabra, en la sangre de Cristo. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Como les he contado, he llevado dos años, desde que soy YouTuber. He querido hablar acerca de este tema y no he podido. Y necesito tocar este tema lo más pronto posible, hermanos, hermanos. Por el objetivo de que queremos alertar al pueblo del Señor. Para aquellos que tenían planeado festejar Halloween. Lo vayan pensando mejor dos veces antes de cometer una locura y pequen delante del Señor de esa manera. Déjenme leerles una información que hemos estado investigando, amados hermanos, acerca de Halloween. Les leí al principio lo que nos enseñaban, lo que nos enseñaba el mundo, el satanismo y todo lo que no tenga que ver con Dios. Lo que nos enseñaban acerca de Halloween. Esto, lo siguiente que voy a leer es lo que nos ha ocultado todo este tiempo. ¿Qué es lo que nos ocultan de Halloween? La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI. Y proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa All Adels Even, que significa Víspera de Todos los Santos. Halloween tiene su origen en una festividad céltica, conocida como Zanaheim, que deriva de irlandés antiguo. En el Zanaheim se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta que comenzaba con la Estación Oscura. Es una fiesta pagana celebrada por los celtas en cada 31 de octubre. Oigan, amados hermanos, esta es una parte de lo que nos han ocultado todo este tiempo. Comenzó con los celtas, con los escoceses, amados hermanos. Y vamos a estar tocando más puntos más adelante, sí. Oigan, amados hermanos, gente, incluso hay cristianos que celebran el Halloween, amados hermanos. Que se hacen llamar cristianos, pero son unos tíos, están paganos, están mundanos, hermanos hermanos. Piensa que el Señor nos sacó del mundo para que tengamos libertinaje de una vez recibiendo a Cristo. No, no, no. Se trata de vivir una vida en santidad. Por eso nos dice en Efesios 5.11 Que no seamos partícipes de las obras del mundo, sino que más bien las reprendamos. Hasta cada fiesta de Halloween, cada 31 de octubre, como lo conocemos como la fiesta del diablo, el cumpleaños del diablo. Lo que hacen los satanistas, los ocultistas, los brujos. Hacen todo tipo de prácticas, sacrifican animales, sacrifican bebés, incluso jóvenes. Amados hermanos, esto es terrible, amados hermanos. Una fiesta que lamentablemente todos lo celebran por ignorancia, por no conocer el origen. Pero para los satanistas, los brujos, los ocultistas, incluso hasta los mediums, es un día muy importante. Porque ya se trata de la fiesta del diablo, amados hermanos. Y los católicos dirán que no se levan Halloween. Puede que algunos lo celebren, puede que otros católicos no. Pero aquí hay un en mi hoyo del asunto. Que es una información que vamos a compartir un poquito más adelante. Vamos a leer otra cita bíblica. Y es en 1 Pedro 4, versículo 3. 1 Pedro 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Andando en las sillas, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Versículo 4, que estoy leyendo. En el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Oiga mi alma, te adora, Señor amado. Para aquellos cristianos que practiquen el Halloween. Este versículo va dirigido a ustedes, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que ha agradado a los gentiles. O sea, basta de estar celebrando estas paganacidades. Basta de estar celebrando las fiestas al diablo. Es momento de que nos sometamos a Dios. Es momento de que nos sometamos a los estatutos de Cristo. Es momento de que volvamos a la palabra del Señor. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Si no, ¿qué estamos haciendo? Porque se supone que hemos salido del mundo para agradar a Cristo. Se supone que hemos muerto para el mundo. Y vivimos para Cristo. Pero parece que estos están al revés. Que murieron para Cristo y viven para el mundo. Que el Señor rependa al diablo. Que el Señor tenga misericordia de estas personas, amados hermanos. Porque esta fiesta de Halloween, lo que representa son orgías. Pura obra del diablo. O sea, muertes. Hasta incluso, déjenme decirles, que los dulces. Que agarran los niños de Halloween. Ocultamente, astutamente, los brujos ponen un hechizo, ¿no? Hermanos. Alguna maldición, ¿no? Hermanos. Que el único que puede romper todos esos hechizos, liberarlo, se llama Cristo. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 15. 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron vanidad. Y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones. Estaban alrededor de ellos. En las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. O llamados hermanos. Y esto empezó ya en Escocia. Se empezó con los celtas. Se extendió a niveles mundiales. Y es más influenciado en Estados Unidos como normal. Las cuales hasta los mismos policías tienen que estar rondando durante esos días. Porque cualquier cosa puede pasar en esa fecha de Halloween. El diablo es ese. En ese día es el que más trabaja. Trabaja todos los días el diablo a ver a quién se devora. A ver a quién más se lleva al infierno. Pero el Halloween es otra fecha. Es esa fecha en la que trabaja más en especial, amados hermanos. Y todo aquel que mande los caminos del Señor. Que tengan mucho cuidado. Mejor que se arrodille. Que le pida perdón a Dios. Porque si muere sin pecado. El único que se lo va a llevar va a ser el diablo. Amados hermanos. Glorice al Señor. Vamos a... Vamos a tocar otros puntos. Son datos curiosos. Pero antes vamos a hacer un pequeño comercial, amados hermanos. Vamos a hacer un pequeño corte, amados hermanos. Y volvemos más adelante con ustedes. Ayuda, vamos a cantar este canto. Para que cada canto que le damos al Señor sea que el perfume a sus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que mostrarle y adorar Cuando pienso en tu destino y hasta donde me has traído Y asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero entregarme más a ti Enseñame a amarte y a vivir Compone tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Voy a llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies, yo quiero entregarle más a ti, enséñame a amarte y a vivir, componer tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies, cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre es por mí. Hoy va mi pecado, cuando pienso en tus manos, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero entregarle más a ti, enséñame a amarte y a vivir, componer tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies, yo quiero entregarle más a ti, enséñame a amarte y a vivir, componer tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies, cuando pienso en tu cruz y en tu cruz y en tu cruz y en tu cruz y en tu cruz. Gracias, hermanos. Con la oportunidad de adorar. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Ya estamos de vuelta, gloriosa al Señor. Y pues vamos a leer unos datos curiosos que hemos estado analizando, hermanos, desde que estuvimos preparando el tema. Bueno, pues, estos son unos cuatro datos curiosos, cinco, cinco datos curiosos que encontremos, hermanos. Este, hemos estado analizando toda información que hemos encontrado y sacamos cinco datos curiosos aquí. Primer dato curioso. El Papa Bonifacio IV trasladó la fiesta de todos los santos para el primero de noviembre, desde el siglo VII. Es ahí donde se origina el Día de los Muertos, el que celebran los amigos católicos. Oigan, ¿qué parte de la Biblia nos manda a celebrar a los muertos? Oigan, eso es terrible. Primero es el Halloween, el que ellos dicen que no celebran. Pero después de Halloween viene el Día de los Muertos, que ellos lo celebran. Óiganme, que el Señor les manda al diablo. Y en México es más, dado ese caso, que después de Halloween viene el Día de los Muertos. Pero, ¿en qué parte de la Biblia se nos manda a celebrarle a los muertos? Cristo no le celebraba a los muertos más bien. Cristo no le celebraba a los muertos más bien, los resucitaba. Y quiero tocar el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor, tal como se acredita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas, que de las tinieblas luz, que ponen los marcos por dulce y lo dulce por amargo. Oigan, amados hermanos. Y esto es lo que pasó aquí con el Bonifacio IV. Y hoy, amados hermanos, esto es terrible, terrible, terrible lo que estamos viendo. Primero Halloween, ahora el día de los muertos, por el amor de Dios. No sé que tendrán los amigos católicos en la cabeza, que celebran, no celebran Halloween, pero celebran el día de los muertos. Decían que están, se supone que son santos porque, según los católicos, la religión católica fundada por un santo. Pero ese ya es otro tema, va a ser otro tema, otro video. Pero ahorita estamos tocando Halloween. Segundo dato curioso. Se creía por los druidas, en que esa noche los espíritus de los muertos visitaban a los vivos. Entonces, aquí el dentro de Halloween, amados hermanos, los espíritus muertos más bien son demonios, amados hermanos. Los que se deshacen de esas personas que murió. Y todavía lo más seguro es que lo sigan haciendo, amados hermanos. Vamos con el tercer dato. Tercer dato curioso. Los sacerdotes druidas exigían en casas alimentos, en otros casos, niños y vérgenes. Si los habitantes cumplían, los druidas se iban en paz. Es el origen de Tric. De lo contrario, ellos lanzaron una maldición sobre aquella casa y uno de sus familiares moriría ese año. Esa era la trampa o maldición. Es donde es originado Tric. Aquí este tercer dato curioso que les estoy dando, amados hermanos. Es donde ya hacen la mención del origen. The trick or treat. De truco o trato. Amados hermanos. Lo que les enseñan a los pobrecitos niños, amados hermanos. Eso es lo que están haciendo es acabar con los valores de los niños. Oigan lo que el señor reprenda al diablo. Padres de familia, si están viendo este video y suben a sus hijos, no los vayan a mandar, ni a dar, ni a pedir dulces, ni les compren mis frases. Más bien, pónganse a orar, pónganse a leer la Biblia, pónganse a estudiar la palabra del Señor. Evangelicen a esos niños. Evangelicen a esos niños. Porque esa fecha no es un juego. Esa fecha el diablo está trabajando más que nunca, amados hermanos. Para llevarse almas al infierno. Vamos a leer Levítico capítulo 18 versículo 21. Levítico capítulo 18 versículo 21. Dice la palabra del Señor. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios y yo Jehová. Los otros lo usan como yo Yahvé. Yo Yahvé. Yo Jehová. El caso es que me entienden. Que no tenemos que pasar... Aquí menciona claramente que no... Para que estos padres de familia no deben... No permitan que sus hijos participen en la obra del diablo. Sino más bien, pónganse a arrepender. Explíquenle a sus hijos por qué la razón no pueden celebrar Halloween. Explíquenle bien el origen. Pidanle sabiduría a Dios para que... Ellos puedan entender exactamente de qué se trata. Porque esto es de dejarlo, mis amados hermanos. Es un tema serio. Es un tema que se debe tratar con cuidado y formación. Muy cuidadosamente, mis hermanos. Y sobre todo respaldo del Espíritu Santo para poder tocar este tema. Ya que... Lamentablemente los liberales... Lo más seguro es que celebran esta fiesta. Algunos católicos celebrarán esta fiesta. No estoy diciendo todos los católicos. No estoy diciendo todos los católicos. Pero lo más seguro es que la gran mayoría por ignorancia. No celebran por ignorancia. Porque no conocen el origen. Pero no me pido este video si siguen celebrando Halloween. Ya no es por ignorancia, sino que por negligencia. Porque de plano. No quieren nada con Dios. Pero celebrar el día de los muertos, amados hermanos. Eso es seguir cooperando con la fiesta del día. El Señor, la Santa, la Angelía. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 6 al 14. Efesios capítulo 5, versículo 6 al 14. Dice la palabra del Señor, tal como es escrita. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos tal como dice la palabra del Señor. Nadie se engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Las horas sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y no va bien reprenderlas. Porque mi consorcio es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo, cristiano chueco, despiértate y levántate de los muertos, de los muertos espiritualmente. Y que te alumbre Cristo para que sigas llenándote de la presencia de Dios. Para que sigas perseverando cada día en esa lucha diaria que tenemos cada día para agradar a Dios. Todo momento. No sé que Halloween es otra fiesta pagando, lo sabemos perfectamente. Pero vamos a ser guiados por el Señor. Para poder reprender todas estas obras infructuosas, toda obra del diablo, hermanos. Porque el diablo suele venir y hurtar, matar y destruir. Pero el Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor. ¿En qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois... Perdón. Versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor. No, nadie se llegó al siglo con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tiñelas? ¿En qué concordía Cristo con Belial? ¿En qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaría, andaré entre ellos y sé de su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria sea al Señor. ¿Qué comunión tenemos nosotros del Señor de Dios con gente que celebra Halloween? Pues lo más seguro es que van a quedar influenciando. Pero si nos sometemos mucho a la mano de Dios, no vamos a caer fácilmente y no vamos a caer. Porque nosotros sabemos el origen. Nosotros podemos explicarle a nuestros amigos lo que realmente es el Halloween. Pero si ellos no quieren atender, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Si ellos quieren seguir celebrando, ya es por negligencia, hermanos hermanos. Ya es porque ellos de plano no quieren nada con Dios. Dato curioso número 4. Halloween actualmente sigue siendo celebrado por satanistas, ocultistas y brujos. Más que todo por los Illuminatis, hermanos hermanos. Lamentablemente, una fiesta muy apoyada por estos tipos, hermanos hermanos. De gente que odia a Dios, lamentablemente. Y el último dato curioso, hermanos. Vamos a tocar el último dato curioso. Vamos hermanos. Lamentablemente, Halloween nos celebran algunos pastores. Así como el cual algunos católicos. Y esto no quiero decir que sean todos. Porque todavía somos cristianos evangélicos. Que reprendemos esto. Que nos indigna toda esta basura del diablo. Y pasamos reprendiendo a esta gente chueca. Que no celebran estas fiestas paganas, hermanos hermanos. Para esto vamos a leer. Vamos a leer, hermanos hermanos. Primera de Pedro 2 del 15 al 16. Primera de Pedro 2 del 15 al 16. Dice la palabra del Señor. Como está escrita en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como un siervo de Dios. Oiga aquí, amado hermano. Oiga aquí, amado hermano. Oiga aquí, amado hermano. Oiga aquí, amado hermano. Evangelio que andas chueco. El evangelio no es para dar el libertinaje. El evangelio no es para que andes como tú quieras. El evangelio es para que vivas una vida en santidad. El evangelio es para que estés libre, pero no estés en libertinaje. Judas versículo 4. Judas versículo 4. Dice la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado incumiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, amado hermano. Mi alma que adora, Señor amado. Prácticamente han sido gente que se han filtrado y han hecho del evangelio lo que han querido. Con tal de agradar a los hombres y no agradar al que realmente tenemos que agradar a Dios. Prácticamente por eso lo han hecho, amado hermano. Porque lo he dicho y lo repito. Conmigo, si se quieren enojar porque no los agradezco a ellos, que se enojen a mí me da lo mismo. Porque yo no voy a predicar lo que yo quiera para agradar a los hombres. Yo voy a predicar lo que Dios ponde en mi corazón para agradar a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados para reprender toda obra del Dios. Por eso, Efesios 5.11 Y no participáis en las obras disruptosas de las niñones, sino más bien reprenderlas. También debemos reprender esta fiesta pagana, que es el Halloween. Y también debemos que reprender esta fiesta pagana. El día de los muertos, amados hermanos. Porque estos no son fiestas para un cristiano. Estas no son fiestas para un hijo de Dios, amados hermanos. También son fiestas del mundo. Son fiestas del diablo. Son fiestas de aquellos que no conocen a Dios. Y de aquellos que no quieren nada con Dios. Si has escuchado este mensaje. Si Dios ha tocado tu corazón. Realmente deseas aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús. En estos momentos. Quiero recibirte como un único y suficiente Salvador personal. Reconozco que he pecado. Y merezco la muerte. Pero tu quisiste pagar mis pecados en aquella cruz. Todo lo hiciste por amor. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname Señor Jesús. Te pido. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre maravilloso de Cristo. Gracias Padre Hijo y Espíritu Santo. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Amén. 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 Y definitivamente esto sería todo de nuestra parte. Amados hermanos. Amén. 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 La verdad y la vida canal alterno No olvides suscribirte a Tony Avalos Que es un canal donde subo detrás de cámaras Tampoco olvides seguirnos en Facebook Como Ministerio, canal de Youtube Evangelístico, la verdad y la vida Canal oficial Tampoco olvides seguirnos en Twitter Como la verdad y la vida Y tampoco olvides seguirnos en Vimeo Y en En Daddy Motion Como la verdad y la vida Así que de mi parte Esto sería todo Que el Señor me los bendiga Y me los guarde en todo momento Shalom Bendecido con la palabra del Señor Si eso fue así No olvides seguirme en las redes sociales Tanto en Facebook Ahora con Twitter Para que podamos charlar Y si tienes alguna petición puedes dejármela También suscríbete al canal Evangelístico Si es primera vez que ves uno de nuestros videos También puedes checar Los videos que dejamos aquí En el end del video Así que Que el Señor me los bendiga y me los guarde En todo momento Shalom Gracias por ver el video Gracias por ver el video